Vamos a seguir avanzando por ahí con la música, con el ambiente Ándale pues, saludando a los cumpleaños, a ver si aplauso Para Mayra y Daniel, que se escuche ese aplauso Ándale Ándale pues, vamos a seguir avanzando por ahí con la música Con otra movidita por ahí, compadre Esto es avance, compadre, dice Ay, conejito playero, que camina en la arena Buscando las nenas, que se abanda en la playa Con las cuatro patitas, caminando ligero Con los ojos parados, que parecen antenas Ay, conejito playero, que camina en la arena Buscando las nenas, que se abanda en la playa Con las cuatro patitas, caminando ligero Con los ojos parados, que parecen antenas Ay, conejito playero, que camina en la arena Buscando las nenas, que se abanda en la playa Con las cuatro patitas, caminando ligero Con los ojos parados, que parecen antenas Subtítulos por la playa